y buenas tardes bienvenidos a tu canal tiene este video tiene 2.0 gente saludito a todas las personas que van a ver este vídeo recuerde que estamos trayendo noticia fresquita para que usted pueda estar informado gente aparece un loco que era enemigo acérrimo de naiv bukele en la elección de 2019 aparece este loco pidiendo no votar de regreso por la y bukele si ustedes no se acuerdan pues dinamita el señor dinamita apareció el vergo dinamita de ricardo muñoz la carta bajo la manga de la oposición vaya este es el gran el gran defensor que trae la oposición como es el señor dinamita este maestro decía que le iba a poner hasta una bomba naiv bukele en las elecciones pasadas hablando de brutos viene el bruto de álvaro méndez y dice que en estas elecciones no pudo ser presidente pero las próximas que vienen van a ser y que necesita su voto gente es que este 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 esto sí se pelaron hoy me aparte de eso también le traigo las declaraciones del propio ray tyson que ahora que de nuestro tiempo y que ahora el el feliz luis parada anda pidiendo el voto del exterior y su partido no votó también le traigo las declaraciones de claudio ortiz cuando no quería que usted votara por electrónicamente o sea si odia al país pues después de que le pegaron a la amputea en los ángeles pero escuche lo que dice el viejo dinamita aparecen nuevas viejos enemigos de naiv bukele que hoy quieren venir de regreso a meter miedo así que bajando su live para que este vídeo se vaya a viral y dígame usted viejo loco póngale yo saludos tiene y yo le voy a dar corazón me están dejando afuera con este es un llamado a la comunidad internacional y sobre todo a los estados unidos de norteamérica a no permitir la reelección del dictador tercermundista nómada del medio oriente nayib bukele un delincuente que llegó al gobierno del salvador hace cinco años a violentar la constitución y a exterminar en campos de concentración a la juventud salvadoreña señalándola a todos de delincuentes este dictador tercermundista ha ejercido la corrupción ha negociado con el crimen organizado dejó en libertad a criminales que los estados unidos de norteamérica pedían a través de la extradición desde ahí también ha puesto en peligro la seguridad nacional de los estados unidos y por lo tanto los estados unidos deberían de a través de las instituciones internacionales evitar que este dictador se reelija si es que quieren evitar posibles conflictos en un futuro cercano en ese país el centroamericano yo soy auténticamente salvadoreño conozco el sentir y pensar de los salvadoreños y todos lo saben que nunca me he equivocado cuando quiero emitir un juicio como este de tal manera que bukele no debe reelegirse oiga que han traído puro loco de regreso porque lo único que busca es a través de esta reelección lo único que busca es evitar sus actos de corrupción viva el pueblo salvadoreño vive el artículo 87 en la constitución que le permite insurreaccionarse cuando sujetos e individuos criminales como este pretenden enquistarse en el gobierno bueno como lo ven ahí están apareciendo los enemigos del pasado de naiv bukele a querer detener hoy la presidencia de naiv bukele increíble pero cierto puro payaso está trayendo la oposición a reducir ahorita y es un gran efemeranista aparte de eso oiga la estupidez de este el único sueño que me falta es ser presidente y lo voy a hacer y ahí lo voy a necesitar a ustedes y ustedes se van a venir conmigo ¿por qué se van a venir conmigo José? porque sos indio igual que yo porque sos tonto igual que yo el único sueño que me falta es ser presidente y lo voy a hacer y ahí lo voy a necesitar a ustedes gente vaya ahí lo va a necesitar Álvaro dice así que prepare su voto para Álvaro gente este tipo ¿quién le dará paz a gente? en serio ¿quién le dará paz a este maje gente? oiga lo que está diciendo que está por cumplir su sueño de ser presidente es el único que le falta dice por Dios mano aparte de eso miren ahí anda Luis Parada pidiendo el voto lo voy a poner mire Luis mire Luis Parada mire ahí anda pidiendo el voto de los de los salvadoreños en la diáspora mire ahí anda pidiendo el voto de los salvadoreños en la diáspora mire el voto electrónico de los salvadoreños con dirección de duda en el exterior ha comenzado ahí anda pidiendo el voto y miren lo que decían los de su partido de nuestro tiempo no les importaba vea es que es que es increíble por eso quiero que estos videos lo compartan para que la gente que no ha votado ahorita todavía tenga la decisión de votar por Nayib Bukele vea y salvadoreña en el exterior sino más bien garantiza la desconfianza que podríamos tener de ese proceso electoral hay varios temas como decía que objetamos entre ellos que no hubo ningún estudio técnico para validar que la circunscripción sea San Salvador para aquellos que voten por internet desde el exterior el no exigir que el proceso de licitación sea un proceso público como lo establece la LACAP y optar por la contratación directa para contratar al tercero que operaría las máquinas de votación electrónica que es la nueva modalidad también que introduce este proyecto de ley más la modalidad por internet y así pues una larga lista de serias contradicciones mencionaba usted el tema que ahora queda excluido la posibilidad de que salvadoreños en el exterior voten por consejos municipales y por parlacén y que eso entra en contradicción con un previo veto presidencial y una resolución de la sala yo creo que independientemente del porqué o la justificación que haga dada la complejidad y la naturaleza esto esto pone en serias dudas y aprietos nuestra democracia de cara al ejercicio del 2024 la forma en como ha sido la discusión alejado del debate técnico y del análisis y y con con muchas sorpresas pues que se han dado a conocer de hecho yo no tengo en mi posesión no sé si ustedes un dictamen aprobado por la comisión si no conoceremos este día en el pleno realmente la versión final bye ahí está los que no le querían dar voto a usted esos son los que no le querían dar voto a usted para ir mire para ir a votar no querían que ejerciera su voto pero mire la sinvergüenza que anda pidiendo también el voto lo que decía que su voto se va a respetar en una elección normal tradicional hay mucha gente de diferentes partidos viendo hay observación también electoral internacional pero un voto electrónico remoto quien lo va a auditar lo mejor sería desde nuestro punto de vista en el contexto que estamos viviendo un voto postal con reformas que permita aprender de las experiencias pasadas para mejorar la experiencia y el acceso a los hermanos salvadoreños en el exterior y un voto que podría ser electrónico pero consular es decir en el lugar donde se va a realizar la elección en un lugar fijo pero como pruebas piloto que permitan hacer auditorías pruebas pruebas de los equipos etcétera para aprender de esas experiencias eso es la forma responsable de implementar esto pero lo cierto es que en este momento y así como ha quedado el dictamen hay muchas irregularidades en primer lugar no se le permitirá a la diáspora votar por consejos municipales ni por parlace pero si se va a permitir que voten para diputados el voto electrónico remoto sin respetar el arraigo de las personas ya que todos los votos van a ir para San Salvador tal parece que lo que es que esta no entiende que es primera o sea primera vez que se hace pues ahorita es una prueba que se está haciendo en las primeras elecciones ya después me imagino que con la siguiente elección si ya van a poder hacerlo que la gente vote para donde sea ¿me entienden? así de claro y es que los salvadoreños esperaban tanto mire acabo de ver un video en lo que estaba grabando y vea lo que dice este chamaco que razón tiene la verdad vea espérame le quito le pongo audio wow 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 yo veo las redes sociales y yo me regocijo de ser salvadoreño yo le doy gracias a Dios de haber nacido en El Salvador me siento tan feliz con el entusiasmo con el amor que los salvadoreños en el exterior han salido a votar y es que el salvadoreño en el exterior lo único que quería era tener su derecho a votar pero quienes estaban en el poder no querían darle la oportunidad porque sabían a lo que se estaban enfrentando el voto del salvadoreño en el exterior sin duda alguna va a ser el voto que de una u otra vez entierre a Arena y el FMLN que estuvieron por 30 años y ellos son los victimarios de cientos de miles de salvadoreños que huyeron del Salvador huyeron de la renta huyeron de las pandillas huyeron para que sus hijos no fueran asesinados muchos perdieron familiares no los encontraron muchos murieron en el camino en el intento de llegar acá culpables si Arena y FMLN te van a desaparecer no tienen idea como yo quisiera que hoy fueran las votaciones generales del 4 de febrero para ver los resultados ya pero que el voto de la diáspora que está entrando en estos momentos les dé una idea de lo que se viene el 4 de febrero la gente ya no los quiere la gente no los tolera la gente no los digiere la gente no los aprecia a la gente le molesta nos molesta cada declaración que ellos dan estoy muy feliz con los que viste en las redes sociales el salvadoreño lo único que quería era que le dieran su derecho constitucional de poder votar y a quienes se molestan que están en El Salvador que estamos votando nosotros acá pues nosotros no estamos disfrutando de la seguridad que hay en El Salvador de lo que nuestra gente disfruta allá nosotros estamos en otro país pero nosotros estamos votando porque queremos asegurar esa seguridad queremos asegurar que el país continúe por el camino del desarrollo en donde los corruptos tengan que pagar y donde los buenos tengan que disfrutar un día El Salvador va a lograr ser mejor en educación en salud en trabajos en salarios pero hoy por hoy no queda duda que el rumbo que el presidente Bukele junto con la bancada Cian le han dado a nuestro país es el correcto que Dios los bendiga a todos bueno ahí están palabras de un salvadoreño que pues está votando para que su familia tenga la seguridad que hoy tiene pues y no como estas mire que no querían votar es que son cínicas mire la Marcela Villatoro también pidiendo el voto en el exterior y no votó por ello la Anabel Belloso pidiendo el voto en el exterior y se abstuvo de votar a favor de los salvadoreños y hoy si son descaradamente para pedir el voto pero la gente ya despertó hombre la gente anda con todo votando en el exterior vea hola 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 amigos les saluda Dani y me encuentro con un gran amigo Antonio estamos ya listos para poder apoyar a las personas que necesiten ayuda con las instrucciones cómo poder entrar y poder ejercer el derecho del voto danos más información bueno nosotros tenemos apoyo de parte del Tribunal Supremo Electoral en Springfield en Washington D.C. y en Herdorf por lo tanto yo te invito a que no dejes pasar la oportunidad de emitir tu voto debes tener en cuenta que debemos seguir haciendo historia y debemos votar con la N de nuevas ideas y recuerden ahora comienza para que lo puedan hacer electrónicamente para las personas que tengan que hacerlo presencialmente también lo que comentó Antonio ahí están ahí está la diápora votando por Daíl Bukele como le dice ahí estamos preparados para votar por la N de Nay Bukele mire y esta ridícula anda haciendo esta ridícula en El Salvador mire que es que son ridículos gente mire lo que anda haciendo esta maitra acá lo mismo que hacían las areneras antes lo mismo vea hola buenas tardes les saluda Irse Bonilla futura vicepresidenta del partido Arena estamos trabajando déjeme le vuelvo a poner el video porque se oía suave vea hola buenas tardes les saluda Irse Bonilla vicepresidenta del partido Arena estamos trabajando acá mire haciendo propaganda la señora Margarita que hacía 5 para las lo mismo que hacían la misma fachada que hacían los areneros antes mire es que ahí está la foto la misma fachada que hacían antes los areneros así de simple ahí lo está viendo usted la misma fachada que ellos hacían antes si es que es lo mismo pero la gente no es bruta la gente no le cree la gente ya sabe por quién va a votar la gente sabe quiénes realmente les han dado seguridad a sus familias en el salvador vea fue el momento que todos esperábamos hace tiempos hace años 40 años que deseaban los salvadoreños que estamos acá en Estados Unidos poder elegir nuestro presidente y nunca los dejaron los contras los enemigos del salvador hace 14 años yo tuve que regresar y migrar de nuevo a Estados Unidos porque vine antes y quise levantar un negocio y los terroristas guerrilleros los mareros mataron a mi familia a mis hermanos por culpa de que yo tenía como superarme en el salvador tuve que regresar a empezar a hacer pero ahora estoy seguro que voy con seguridad a invertir al salvador y por la oportunidad que tengo de elegir al presidente que va a cuidar mi destino que va a cuidar mi familia ahora aprovechalo tú también vota por nuestro presidente Bukele que él nos hará seguro la vida en el salvador vota ahora es tu oportunidad bueno como lo vieron ahí 40 años esperando imagínense 40 años esperando poder votar por sus por sus familiares para que sus familiares tuvieran una mejor seguridad pero nunca lo hacían ¿sabe por qué? porque estaban tras eso y la gente en el salvador también quieren que siga el régimen la gente en el salvador va a votar también por Nayib Bukele y por la bancada para que el régimen siga vea en el salvador y tú y ya te dieron tu cable sí sí ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? Axel Javier Axel ¿y mira cuántos años tienes? 11 ¿y tú tienes tu cable? con el computador ¿y va a votar ¿y va a votar usted por el presidente? ¿va a votar usted por Nayib Bukele? claro que sí vamos a votar y lo vuelvo a hacer ¿usted la misma? la volvemos a hacer a hacer conocerlo el gusto es mí aquí lo que estamos como admiradores ustedes nos echamos los dulces necesitamos que el presidente continúe teniendo el régimen de excepción que permite que ustedes tengan tranquilidad la oposición no quiere tener mayoría en la asamblea porque saben que no lo van a poder tener ustedes no van a votar por ninguna diputada de la oposición a pesar que ellos digan que sí ¿verdad? no van a votar por ellos para ella los salvadoreños no van a votar por la diputada de la oposición pero ellos quieren quitarnos un diputado para que el régimen de excepción ya no continúe no yo quiero que continúe ¿usted quiere que continúe el régimen de excepción? ella quiere que continúe el régimen de excepción y por eso necesitamos que la mayoría de salvadoreños empiecen a votar en el sitio web votación.tse.gov.sv van a poder votar por el presidente y luego en la papeleta amarillo por los diputados de la asamblea legislativa vaya y tal la misma gente en el sabor y como es que la gente pide el régimen de excepción y si supuestamente los areneros y supuestamente los del frente están muriendo la gente en el salvador por el régimen vaya osada más que claro gente antes de seguir con la noticia porque falta no se vaya tenemos a nuestros amigos de paquetería o sea que pueden mandar sus cajas con ellos y les van a dar 20 dólares de descuento en la caja si dicen que van de parte del tío Nahí son transporte flores tienen 48 años de existir en los envíos están en los ángeles pero pueden hacer el envío de todo desde cualquier estado se lo envían para méxico para el salvador guatemala honduras nicaraguas márquenle al 213-3383-9300 ellos son transporte flores tienen 48 años 48 años de existir en este ruro así que dígale que va de parte del tío Nahí y le van a hacer un descuento de 20 dólares en la caja que usted envíe de cualquier tamaño así la puede enviar pequeña grande o mediana le van a hacer ese descuento de 20 dólares 232-13-383-9300 el número a marcar sigamos con la noticia también gente es que esto esto era lo que vivían antes los salvadoreños y a esto no van a regresar por eso es que la misma gente en el salvador pide que no quiten el régimen venían los agarrados y los desaparecían en todos estos montes mi suegra porque le desaparecieron mi hijo y aquí por el lado de los cuirta a él los cartulados los de las maras mire yo sinceramente le digo que yo me sentí bastante temorizado pues vea porque hubieron dos amigos míos también que los mataron y se pusieron y se llevaron a los hospitales a ellos pero allá murieron porque en la cabeza pues les pegaron los bombatos todas las tiendas las tenían que les pedían dinero a otros los hacían trabajar de choto para ellos y uno obligadamente lo hacía ellos habían puesto un rótulo aquí en este lugar donde estamos ir, mirar y callar el tiempo que yo vivía acá fue un tiempo de infierno nunca podía yo tener mis cosas y hoy pues gracias a Dios y nuestro gobierno yo he logrado pues este hacer mi casita comprar mis animalitos y hoy gracias a Dios me siento bien tranquilo nos sentimos libertados pues gracias a nuestro gobierno pues este que han agarrado a todos estos señores maliantes y que no salgan vaya ahí está la gente en El Salvador que supuestamente dicen de que está viviendo en un régimen claro que no y afectaba todo eso de las pandillas afectaba todo vea de años las pandillas y los grupos criminales afectaron el país y el sector agropecuario no estuvo excepto luto pobreza migración y miles de tierras dejaron de producir debido a estos criminales que se convirtieron en una plaga que atacó a la fuerza productiva de El Salvador he sido una mujer que he estado en los últimos 12 años luchando porque ha sido muy doloroso uno de mujer tiene que afrontarse a todo este tipo de delincuencia y este tipo de situaciones que nos han llevado a empobrecernos en el área agrícola nosotros fuimos sumamente afectados mi persona y toda mi familia fuimos atacados durante todos los años con una quema de unas 10 a 15 manzanas cuando nosotros cultivábamos no podíamos tener control de nuestras cosechas esto es como un desgaste económico y cada año teníamos ese mismo problema y no teníamos como una protección del gobierno o poder decirles a las autoridades los beneficios que tienen los tienen porque la ley los ampara la ola de violencia que envuelve al país se está incrementando con decenas de homicidios diarios así como Lucila cientos de salvadoreños dejaron de trabajar sus propias tierras aquellas parcelas que generaban alimento se convirtieron en lugares sombríos pero ahora luchan por resurgir aunque las pérdidas han sido mayores como las muertes de los familiares que son irreparables bueno ahí está para que vea que la gente pues antes sufría hasta la agricultura sufría gente increíble pero cierto llegamos al final del video no sin antes recordarte que tenemos a nuestro amigo sponsor los señores de Flores Transporte que tienen más de 48 años de experiencia en la el envío de encomiendas y también le llevan su carro para El Salvador también tenemos a nuestros amigos de JPG Soccer Planet punto com en el área de Houston llegamos al final del video no sin antes agradecerte que dejes tu like como dijo el gringo see you later my friend bye bye